Yo no sé de robo, me están acusando porque ya en esta semana me han mandado tres veces para el palacio poniendo una gata de cuatro, esta gente es lo que están abusando con uno. Yo no sé de robo, yo estaba en mi casa y me agarraron ni un cortado de uñas arriba. Eso es lo único que tengo para decirle, que lo que están abusando es con uno. Yo no sé de robo, me acusan de robo, yo no sé de robo. A mí, lo que me están acusando de robo, yo no sé de robo. ¿Y por qué me están acusando entonces? Yo no sé por qué me están acusando, si es un daño que quieren hacerle a uno, no sé qué. ¿No saben? ¿Tú crees que es un daño? Claro, porque en esta semana me han mandado tres veces ya para el palacio, poniendo a uno a gata de cuatro, uno sin tener cuarto. ¿Y la escopeta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú llevaste de la finca de Risse? ¿De qué finca de Risse? Me acusan de escopeta, yo no sé de escopeta. ¿Y por qué tú crees que te están acusando entonces? ¿Por qué te están acusando? Claro que me están acusando. ¿Por qué? Porque en esta semana me han mandado tres veces para el palacio. Nuestra Policía Nacional les informa que un hombre fue apresado por tener una orden de arresto en su contra, acusado del despojo de una motocicleta. Se trata de Luis Miguel Martínez Agramonte, alia El Bobo, de 18 años, quien reside en el sector San Miguel, aquí en San Francisco de Macorís. De acuerdo al reporte policial, el Bobo fue apresado mediante una orden de arresto emitida en su contra en perjuicio de un ciudadano, que lo acusa de haberlo despojado de la motocicleta marca Tauro modelo CG250 de color rojo, así como también de un celular marca Samsung S10 de color rojo, momento en que transitaba por la calle principal de la piscina de Jaya, agrediéndolo con un palo y cuando él cayó al suelo, sacó un arma de fuego, por lo que éste lo encayó. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. ¡Gracias!